Presenta Voy a hacer una breve introducción de lo que significó para mí haber leído el libro Ya Basta, acabemos con el bullying de Cristina Jauregui de la editorial Porrua, este librito. Desde hace algún tiempo venimos estudiando el fenómeno del acoso, del hostigamiento escolar en nuestras escuelas. En México parecía que estábamos descubriendo el hilo negro, sin embargo, este es un problema que se vive desde hace muchísimo tiempo en las escuelas, desde hace muchísimo tiempo identificado también en países, sobre todo escandinavos, donde se dedican de manera mucho más científica, desde un aspecto más pedagógica a entender, explicarnos el fenómeno de lo que se conoce como el bullying. Allí es donde se diseña, donde se define esta palabra y toda la connotación que deriva de la misma. ¿Bullear es algo ordinario o no? En nuestras escuelas lo es. Yo creo que aún personas de mi edad tenemos, desde que yo era niña, desde que yo estaba en la primaria, ciertamente padecí bullying, igual que muchas compañeras y compañeros de mi generación. Y así seguimos preguntando a las distintas generaciones y todas coinciden en que han vivido, han incluso contribuido a hacer bullying y también han dirigido el bullying. Es decir, estamos frente a un fenómeno que no es nuevo, es un fenómeno que, si me lo permiten decir, hemos estudiado y hemos estudiado a partir de diversos estudios, sobre todo de personalidades expertas, de pedagogos, de educadores, de médicos, especialistas y psiquiatras, también especializados, que poco a poco se han venido constituyendo en el mundo en los precursores de explicarnos qué es el bullying. Y en México pareciera que ese asunto no es, recién lo descubríamos, pero resulta que es una situación que hemos padecido durante muchísimo tiempo, generación tras generación. ¿Qué es lo que ha pasado con este libro de Cristina Jaurey? Permítanme decirlo de manera puntual. A mí en lo personal me explicó desde una mexicana cómo es el bullying en México. Siempre las referencias que teníamos, o cuando menos que yo tenía, Cristina, lo comenté en su oportunidad justamente en la librería Porrúa, cuando lo presentamos y me hiciste el honor de invitarme a comentarlo, desde entonces veíamos y yo decía, para mí ese es el mejor libro de una mexicana, de una conacional, que nos explica desde el aspecto de cómo lo vivimos en México, tomando consideración de estudios de campo, de análisis más puntuales del fenómeno, como lo vivimos en nuestro país, que sí es verdad, tiene características distintas a cómo se sobrevive en otros países del mundo. En otros países del mundo, por ejemplo, bulear significa para un niño o para una niña un asunto de poder simplemente y en otras partes significa además tener el poder, pero también tener una especie de desquite de cómo sobrevive su propia vida, como víctima de mayores. En algunos lugares, por ejemplo, no abarca tan preponderantemente como en nuestros países y particularmente en México, la actitud incluso contra maestras y contra maestros en otras partes, pero en México sí. Las características de cómo identificar a una niña, un niño que bulea, son distintas en otras partes del mundo, de cómo nos lo estudia Cristina en su libro y por lo tanto, entonces, ubica el fenómeno en nuestro país para poder nosotras y nosotros, y sobre todo quienes estamos en el Congreso, tener la posibilidad de definir las políticas educativas que tenemos que abordar para poder resolver este fenómeno de manera mucho más puntual, insisto, a partir de una revisión de cómo lo sobrevivimos, de cómo lo padecemos en nuestro país. De tal manera que este libro es indispensable no solamente para educadoras y educadores, porque sabemos que el acoso escolar no se padece en cualquier lugar, se padece fundamentalmente y el centro es la escuela, es decir, el centro educativo, tanto en educación privada como en educación pública, en distintos grados de la educación. El sistema educativo mexicano, necesariamente quienes están trabajando frente a alumnos y alumnas, tienen que leer este libro de Cristina Jauregui para poder entender, para poder ubicar con precisión cómo lo vivimos en México, para saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo abordar la mediación y cómo atender a quienes bulean, a quienes son víctimas y también a quienes contribuyen de una u otra forma a formar parte de ese núcleo que siempre está dirigido por alguien, por alguien para tomar como barquito, por decirlo de manera coloquial, a una niña, a un niño, a un adolescente o a un joven que tiene ciertas características y que por supuesto hay que entender de manera mucho más integral, mucho más puntual, pero algo muy relevante. Lo que menos nos conviene en nuestros países y particular en México es negar el fenómeno. Nosotros hemos tenido niñas y niños que vienen y se quejan, cuando hablamos con las maestras, maestros o directores, todos lo niegan, no, 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 en mi escuela aquí no hay bullying, eso no lo conocemos. Y la verdad es que se está cometiendo un gran, gravísimo error al negar el fenómeno. Ese es, por lo tanto, lo primero que me parece que debemos transitar para que podamos entrar a esa ruta de conocer debidamente, reconocer el fenómeno para poder entonces ubicarlo de manera científica, de manera pedagógica, cómo hay que actuar. De tal manera que la presentación de este libro hoy en el Senado de la República y particularmente en la Comisión de Derechos Humanos es un gran honor. Bienvenida, Cristina, bienvenida Hilda y bienvenida Odette. Vamos a empezar a comentarlo, primero con Hilda, después seguimos con Odette y finalmente a la autora del libro. ¿Les parece? Entonces, bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes. Y por favor, Hilda Tellez, si eres tan amable. Bueno, conocemos a Hilda, tiene una gran historia de lucha antidiscriminatoria, ahora están con APRED y bueno, es una mujer esforzadísima en esta lucha porque los derechos humanos efectivamente no enfrenten el grave flagelo de la discriminación en todas sus formas. Por favor, bienvenida. Muchísimas gracias, senadora. Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias, senadora, por abrirnos el espacio, por abrirnos esta puerta del Senado de la República en el seno de la Comisión de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Yo me siento realmente sumamente afortunada de haber compartido en una partecita este sueño y trabajo importantísimo a Cristina. A Cristina le tengo una gran admiración, un gran respeto como profesional y el hecho que ella haya pues emprendido esta aventura de escribir, conociéndola cómo es con su tenacidad, su proceso de investigación, de trabajo y adentrarse, me parecía pues que iba a ser el resultado maravilloso cuando me lo empezó a platicar y todo. Después de haber tenido la fortuna de escribir el prólogo del libro, bueno, pues me sentí muchísimo más honrada. Entonces, me salió como el abogado del diablo y el ojo crítico en el libro y dije, voy a leerlo así como si Cris fuera mi peor enemiga, voy a encontrar todo. Y resulta que me topé con una maravillosa sorpresa. De todos los textos que he leído relacionados con el bullying, encontré un libro sumamente accesible, con contenidos realmente importantes, muy claros, pero además que nos podían llevar de la mano para entender justo el fenómeno del bullying en México. Yo, bueno, había tenido un poco de contacto, un poco lamentablemente, con estos casos de bullying a partir del trabajo en CONAPRED. Algunas de las denuncias que recibimos en el consejo donde están involucrados los niños y las niñas tienen que ver con el bullying. Entonces, encontrar muchos casos donde incluso en algunos de ellos, a partir de la violencia que se ejercía entre compañeros, algunos chicos habían quedado con una situación de discapacidad, permanente a partir de la agresión, es una situación sumamente preocupante. Es preocupante porque de pronto cuando hacemos este proceso y preguntamos qué está pasando con las autoridades, cómo están involucrando, qué procesos tienen al interior de las escuelas para detectar este tipo de agresiones, qué procesos están llevando de seguimiento para, si ya se detectó que hay un problema, pues para irlo revirtiendo, este proceso de reconstrucción social. Y yo encontraba un poco que lo que ocurre en las escuelas es también el reflejo de lo que ocurre en la sociedad a grandes rasgos. Ahí se gesta como el primer laboratorio de la violencia social, que después encontramos también en los entornos de los adultos. ¿Qué había detrás de los casos que yo encontré de bullying, por ejemplo, en el proceso de investigación? ¿Por qué se generaba esa violencia? Esa violencia se generaba a partir de la desigualdad, que también es el gran flagelo que tenemos hoy en día en nuestro país. La desigualdad por la condición económica, la desigualdad por clase social, la desigualdad por género, siempre esta supremacía como de una persona hacia otra estaba presente. Si nosotros al trabajar el tema de combatir la discriminación, que es un proceso que pasa por factores culturales sumamente arraigados, es muy complejo, el poderlo traducir allá deriva como acciones muchísimo más específicas, cómo podemos irlo atendiendo, entendiendo y bueno. Eso fue lo que encontré en el libro de Cristina. En el libro de Cristina lo que encontramos, primero, es nos ayuda muy de la mano cómo ubicar cuáles son las conductas que pueden ser consideradas bullying, cómo empieza esta agresión. Y algo que es muy enriquecedor es que además la investigación no solamente partía de temas que tenían que ser académicos, sino también de las propias entrevistas a sus consultantes o a personas que habían vivido bullying. Eso yo creo que cierra el ciclo y lo hace muchísimo más enriquecedor, porque conocer esta agresión y la vivencia y el dolor de quien agrede, o incluso de quien, perdón, de quien es agredido, pero incluso también de quien agrede, que también parte por un sufrimiento. O sea, el círculo de la agresión es igual de lastimoso para unos y otros. Claro, para la persona víctima tiene daños patentes en tanto lo físico, lo psicológico, pero pues hay un sufrimiento donde todas y todos se encuentran de pronto involucrados. El que nos haya llevado de la mano para entender qué hacer desde las escuelas, qué hacer como padres de familia, qué hacer para abordarlo, yo creo que es muy, muy enriquecedor. Yo esperaría que este libro pues siga, se siga difundiendo, que la CEP lo tenga como muy en cuenta, lo tenga claro desde las escuelas, se convirtiera en una lectura obligada, porque yo creo que para los maestros, que también es cierto, como decía la senadora, hoy se está convirtiendo esto también en un fenómeno de agresión hacia los profesores, donde ya los profesores le tienen miedo a los niños y a los jóvenes. También saber qué hacer, cómo poner ciertos límites y cómo abordarlo, yo creo que nos da herramientas muy importantes. Y es importante sí decir ya basta, ya basta y que se acabe con el bullying, porque el año pasado la OCDE dio datos que verdaderamente eran alarmantes. México ocupa el primer lugar en violencia infantil relacionada con el bullying, pues se pudo documentar que en más de 18 millones de casos de niños de educación primaria habían sido víctimas de agresiones. Una cifra similar tiene el Instituto Politécnico Nacional también en una investigación, donde se pudo determinar que de los más de 26 millones de alumnos y alumnas que hay en la educación primaria y secundaria, el 70 por ciento había sufrido bullying en algún momento de la vida. Pues esto es una situación preocupante. Y hoy que tenemos estas tecnologías de la información y las redes sociales, el que se haga esto más exponencial, pues está muy claro que la difusión de la violencia, cada vez esta reproducción o este acoso puede encontrar más variantes. Ya el bullying como lo vivíamos a lo mejor cuando íbamos nosotras en la primaria es distinto. Hoy ha rebasado ya algunas fronteras de afectación a la dignidad, de afectación a la integridad psicofísica muchísimo más graves, se ha perdido el miedo. Entonces, ¿cómo recuperar y cómo retomar las riendas? Pues a partir de ciertas herramientas que nos den, pues desde metodología, desde conocimientos. Y bueno, pues yo creo que solamente este es uno de los caminos para que se pueda ir abonando por modificar esta práctica que lamentablemente hoy seguimos viendo. Y cada día podemos encontrar en internet, en un medio de comunicación, cada día podemos ir encontrando una historia distinta de cómo se ejerce esta violencia entre compañeros en las escuelas. Pues no me queda más que agradecer y desear, pues seguir deseando que toda la suerte para este texto, que se siga difundiendo en todos los entornos, es muy importante. Y bueno, pues también los medios de comunicación que hoy están acá, pues que nos ayuden también a que se sepa que hay una herramienta y que esta herramienta puede parecer un libro pequeño, pero en su contenido es absolutamente enriquecedor. Yo creo que la manera en la que Cristina nos fue llevando de la mano para entender el bullying es maravillosa. Pues muchísimas gracias, gracias senadora nuevamente, gracias Cristina, gracias Odette. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Bueno, ahora le toca a Odette Rodríguez. Ella tiene una experiencia sobre todo en trabajo con niñas y niños, se ha dedicado a la parte, digamos, comercial, es creada en la tienda www.racabum.com, y además ella es experta en soluciones de publicitarias, asesoría personal y empresarial enfocadas a su marca y a los productos que ella realiza. Es su relación con los medios publicitarios, principalmente es como una show coaching para producir resultados extraordinarios mediante la profundización y el aprendizaje para mejorar el desempeño futuro y aumentar la calidad de vida. Bueno, de manera muy breve, la currícula de Odette Rodríguez de Anda. Le pido que sea tan amable en también darnos su opinión sobre este libro de Cristina Jauregui a partir de tu enfoque, de tu trabajo personal. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña, muchas gracias por abrirnos las puertas del Senado y gracias por esta invitación. Hilda Tellez, Cristina Jauregui, gracias. Estamos juntas en este movimiento, en esta bandera de ya basta, acabemos con el bullying. Yo estuve invitada por Cristina Jauregui para hacer este manual, que es un manual de identificación del bullying, y es un manual tipo cómic que está dirigido específicamente a los niños, a los adolescentes. Este manual viene dentro del libro de Cristina. Y bueno, el objetivo era buscar la forma de hablar directamente con los niños, con los adolescentes en su idioma y tratar de identificar si ellos estaban en alguno de estos personajes. Por ejemplo, iniciando un poco el manual, nos dice identifica si eres bully o si eres buleado o si eres testigo. Son los tres personajes que durante la investigación de Cristina encontró que son los participantes del bullying. Entonces, dentro del manual vamos, ahora sí que desarrollando cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, dice soy bully y dentro de soy bully da características como eres el típico que molesta, que le quita el sándwich, que empuja, que esconde. Entonces, lo hace de una forma muy particular, sencilla, como para que casi casi le pongan la palomita y digan sí. O eres el que… y va poniendo características en donde vamos descifrando que puede estar siendo un buleador, está siendo el que está abusando de una víctima. Por ejemplo, en la víctima dice, te sientes, tienes miedo, te sientes incómodo, te están molestando. Igual vas diciendo, sí, sí tengo miedo, sí, no me he atrevido a decirle a mis papás y te va diciendo, ok, puedes estar de este lado. Después hay un plan de acción también para cada uno de ellos. También lo que es el testigo, o sea, estás viendo que alguien le hace bullying, o sea, en tu escuela hay bullying, tú no eres el buleado ni estás siendo el acosador, pero has visto, entonces casi la mayoría dicen sí. También dice las características, has hecho algo, te atreves a frenarlo, ¿por qué no? Y dentro del mismo manual vienen ocho tips específicos de cómo combatir el bullying. Para darles una idea de uno de ellos, por ejemplo, el cuarto a mí se me hace muy simpático y dice, actúa. Y entonces dice, vuélvete un actor tipo Hollywood, toma posesión, no te encorves, no te sientas mal, ponte firme y actúa. Como si no tuvieras miedo y solo di no, no quiero. Entonces, les da ciertos tips de empoderamiento, les dice también, busca a un adulto, di claramente qué es lo que te está sucediendo. Y bueno, les ayuda a encontrar soluciones y a encontrar fortaleza. Por último, dentro de nuestro mismo manual de identificación del bullying, existe lo que es el bulímetro, que también es para identificar si estás haciendo bullying o si te están haciendo bullying, porque viene desde algo muy sencillo hasta ya algo muy complejo como sería asesinar. Pero, por ejemplo, empieza haciendo caras de muecas, rechazo. Viene más grave y, por ejemplo, esconder artículos escolares. Se va volviendo un poquito más grave y dice, hacer la ley del hielo o discriminar, amenazar de muerte hasta llegar a un asesinato. Van siendo puntos que todos sí son bullying, pero va poniendo un poco de grado de complicación y de gravedad. Yo considero que este es un artículo que todos los niños mexicanos tendrían que tener a su alcance, porque es una herramienta de ayuda, es una herramienta que va a ayudar al que está siendo agredido, va a ayudar al agresor y va a ayudar a los que están viendo de lejos que está sucediendo. Y aparte los va a enfocar a acercarse a adultos para encontrar soluciones. Esta fue mi participación. Creo que me tocó la parte más divertida. Y bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente, senadora. Gracias, Odette. Bien, Cristina. Cristina Javregui, bueno, ella es una profesional del desarrollo humano y la psicoterapia. Su formación es el reflejo de su espíritu inquieto, como la definen muchas de sus amigas. Yo recuerdo en la presentación que hicimos en la librería Porrua, todas las buenas opiniones de sus amigas y de sus amigos. Y efectivamente, todos coincidían en el sentido de que era muy inquieta. Y por supuesto, la investigación y finalmente la conducción de lo que dio como origen este libro, nos reflejan que ciertamente no se podría abordar este tema tan complejo, no es fácil, sin que tenga esta motivación profesional que todos y todas la definen como profundamente honesto por parte de Cristina. Conduce actualmente el programa Diálogos en Confianza en Canal 11. Seguramente la hemos visto ahí en muchas ocasiones y además también es locutora de radio en internet, en el programa Despierta tu Neurona. Forma parte del Consejo Editorial y es columnista de las revistas Mejores Empleos, Asmas y Tiempo Real. La búsqueda de un nuevo entendimiento de la problemática humana la ha estimulado a capacitarse en áreas como codependencia, autoestima, salud y desarrollo personal y sobre todo educación afectiva. Esas son las características que necesariamente tienen que distinguir a una personalidad que, como ustedes ya me han escuchado, ha escrito este libro que para México sí es un recurso indispensable de estudio, de análisis para poder entender y poder resolver el grave problema que tenemos en México. Sin más ni más, yo le pido a Cristina que nos hable de su libro, que nos diga todo lo que quiera decirnos en este espacio. Bienvenida al Senado. Muchísimas gracias, senadora. De veras, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias, Hilda, Odette. Gracias a Porrúa. Y bueno, pues para mí es un sueño hecho realidad estar aquí. La verdad es que al principio, cuando escribí el libro, pues no me imaginé estar sentada un día aquí en el Senado, pero me siento muy honrada, muy afortunada y siento que es una oportunidad impresionante, porque el libro, lo que busca o lo que yo busqué a través del libro fue encontrar soluciones. Así es que, Angélica, te lo agradezco enormemente. De veras, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, gracias a todos los medios que están aquí. Y escribir este libro para mí fue toda una aventura. Primero que nada, gracias a mi trabajo en Diálogos en Confianza, yo he tenido un acercamiento muy importante con muchísimas personas. Entonces, tuve una oportunidad de oro, porque muchos confían en mí. Y cuando yo hice, lancé la campaña para pedirles que me contaran sus historias, como dice Hilda, efectivamente me contaron historias desde todos los puntos de vista. Encontré historias, me mandaron historias niños de 9, 11 años, 15 años. Me mandaron sus historias los papás y las mamás que los estaban viviendo. Me mandaron sus historias las personas que lo estaban ejerciendo, pero también las que los estaban sufriendo. Y muchos testigos también, muchas de las personas que lo habían visto y que no sabían qué hacer. Yo quiero confesarles que dentro de todas estas historias, muchas me hicieron llorar. Fueron realmente historias que me conmovieron. Entonces, eso a mí me hizo hacer todo un estudio mucho más profundo de qué era lo que nos estaba diciendo este fenómeno del bullying. Y como estaba diciendo Hilda, nosotros tenemos el primer lugar en bullying a nivel mundial. Eso la verdad no es un premio del cual podamos estar orgullosos ni queramos aplaudir, pero sí es algo para tomar en cuenta. Entonces, yo dije, bueno, ¿por qué nosotros tenemos el primer lugar? ¿Cuáles son los elementos que se conforman en México para que México tuviera el primer lugar en bullying, sobre todo a nivel de secundaria? Y entonces me encontré con varias cosas. Por supuesto que todo esto que tiene que ver con la violencia, todo esto que tiene que ver con la relación que los padres tienen ahora con los hijos, esta idea que a mí me parece una idea errónea de querer ser amigos de nuestros hijos, cuando nosotros realmente podemos ser padres amigables, que es todo un concepto completamente diferente. Pero entonces, al querer ser amigos de los hijos, entonces no los estamos guiando, no les estamos poniendo límites, no está sucediendo realmente lo que tiene que suceder para que ellos caminen de una manera diferente frente a la sociedad. Yo me encontré con que había muchas definiciones de bullying, pero la verdad había muy pocas soluciones. No había muchos lugares donde nos dijeran qué podíamos hacer, sí había lugares donde nos decían qué estaba sucediendo y por qué estaba sucediendo, pero no solamente eso, habíamos escuchado en todos los medios de comunicación, habíamos visto muchos casos de bullying, inclusive la palabra bullying empezó a tomar una dimensión que a mí me parece que es una dimensión errónea, porque el bullying o acoso escolar, que quiero aclarar que no le pusimos al libro acoso escolar, porque aunque es un anglicismo, es una palabra que a los niños les resuena, a los jóvenes les resuena y es como ellos lo llaman. Y entonces el bullying o el acoso escolar era algo que estaba sucediendo en todos lados, pero solamente en el área de las escuelas. Y en los medios de comunicación empezamos a escuchar que había bullying para adultos mayores, que había bullying en el área laboral, y yo creo que si a todo lo nombramos bullying o a todo lo nombramos acoso escolar, entonces dejamos fuera lo que realmente es el acoso escolar y no lo podemos atender. La propuesta del libro es una propuesta que va en función a la paz, educación para la paz. Lo que nosotros tenemos que hacer es educar para la paz. Esas son las soluciones que ustedes van a encontrar en el libro, que para mí es muy importante que todos, como dicen aquí, dijeron aquí todas mis colegas que tendría que estar en las manos de todos los profesores y todos los alumnos, bueno, para mí sería maravilloso, porque sí creo que en el libro plasmé la solución, insisto. ¿Qué es lo que tiene que hacer un padre de familia? ¿Por dónde tiene que buscar? Cuando tiene en sus manos a un niño que está siendo acosado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pero sobre todo le puse mucha atención a los que tienen a un niño que lo está ejerciendo, porque a los niños que lo están ejerciendo los hemos dejado abandonados, los hemos dejado solos. La sociedad los está regañando, los está aislando y nosotros mismos los estamos lastimando. Cuando esos niños lo que están diciendo es auxilio, algo está sucediendo en su entorno familiar, a ellos mismos los están agrediendo a otro nivel o ellos están abandonados. Entonces, tenemos que poner el ojo en ellos. Entonces, ¿qué hacer como padre cuando de repente alguien me dice que mi hijo es el que está agrediendo? Porque es mucho más fácil cuando alguien me dice que a mi hijo lo agredieron, yo me puedo envalentonar y puedo ir a defender a mi hijo. Pero si cuando me dicen, mi hijo, tu hijo es el que agrede, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esos son los elementos que yo pongo en el libro para que los papás de veras encuentren el camino. Y también les pongo algunas ideas de hacia dónde tenemos que caminar. Yo me he encontrado en el transcurso de todos estos años de estar dando terapia, pero también al frente del programa de diálogos, a muchos papás que nos dicen, es que no tenemos un manual, no sabemos cómo ser papás. Tú llegas a una oficina y sí te dan una guía de cómo tienes que hacer el trabajo por el que te están contratando, pero ser papás, ¿cómo? Entonces, yo un poco les ayudo a través de todos los temas que tratamos en el libro y yo considero que, por ejemplo, los valores universales son fundamentales, pero no solamente los valores universales tienen que ver con religión, porque a veces los tomamos como si fuera algo religioso que no tiene nada que ver con eso, sino son valores universales. No importa dónde estés, qué religión practiques, dónde te encuentres, qué trabajo tengas, son valores que nos guían. Entonces, son guías para los papás. Pero después también me encontré con algo que me dio muchísima tristeza y sí lo quiero poner aquí como muy, muy claro, y es que los maestros en este momento se sienten maniatados. He tenido la oportunidad en el transcurso de todos estos meses que ya salió el libro de darle muchas conferencias a muchos, muchos maestros, a directores, y es increíble lo que ellos me han estado diciendo, cómo se sienten maniatados, cómo sienten que no pueden actuar, porque de repente la sociedad nos hemos olvidado, los adultos nos hemos olvidado que nosotros somos los que debemos de guiar a nuestros niños, no nuestros niños, a nosotros. Entonces, de repente se encuentran con una situación que es bastante lamentable. Yo me acuerdo cuando yo era más pequeña que si yo llegaba a mi casa con un reporte, si era viernes, yo lo escondía hasta el domingo, porque bueno, seguro me iban a castigar todo el fin de semana, y lo entregábamos el domingo en la tarde, porque sabías que tus papás te iban a reprimir, pero sabías que iban a apoyar al profesor que lo estaba mandando, que le iban a creer. ¿Qué es lo que sucede ahora? Una maestra, un profesor se atreve a mandar un reporte y lo primero que va a suceder es que los papás le van a ir a reclamar que cómo se atreve a mandarle un reporte a su hijo. Entonces, antiguamente había tres adultos al frente de los niños, había tres adultos, por lo menos, a veces más, que te decían por dónde caminar, qué se hacer y qué no hacer. Hoy están solos. Entonces, si esos niños están solos, ¿quién les dice que su actuar es equivocado? ¿Quién les está diciendo que tienen que actuar de una u otra manera? Y si los profesores se están sintiendo abandonados, si se están sintiendo que no tienen apoyo y que si ellos hacen algo los van a demandar, a veces se nos olvida que esos profesores a su vez son padres de familia, y que ellos a su vez tienen que llevar ese dinero a su casa para mantener a sus familias. Entonces, no quieren perder sus trabajos. Entonces, yo me di cuenta en la investigación que en México lo que tenemos que hacer es unirnos los adultos, darnos cuenta que sí somos nosotros los que podemos salvar a nuestros niños. En México, hasta ahorita, por lo pronto, a los 18 años nos convertimos en adultos. Estoy en el Senado de la República, me gustaría que fuera hasta los 21, la verdad. La verdad, tendría que ser hasta los 21. Sabemos que hasta los 21 es cuando realmente tu organismo se acaba de formar. Pero bueno, en México es hasta los 18. Entonces, de los 0 a los 18 somos responsables nosotros, no son responsables ellos, somos nosotros y somos cada uno de los adultos que interactúa con ellos. Entonces, yo me encontré, como dice la senadora, con muchas escuelas que me decían, Cristina, es que aquí no hay bullying, aquí no hay acoso escolar. La verdad es que las estadísticas nos están diciendo lo contrario, las estadísticas nos están diciendo que sí está sucediendo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Está siendo a espaldas de los adultos. Algunos maestros están siendo testigos, pero como se sienten maniatados no saben qué hacer y eso está siendo muy triste, no saben cómo actuar. Entonces, lo están haciendo a espaldas de los adultos, pero sí lo están haciendo. Yo prefiero una escuela que dice, ¿sabes qué?, sí puede ser que aquí haya bullying, vamos a tratar de combatirlo o ver qué elementos necesitamos utilizar para poder ubicarlo a una escuela que me diga que no existe, cuando las estadísticas nos dicen lo contrario. Creo que eso es como muy, muy importante. Entonces, también le hablé a los directores de las escuelas, les pedí a los directores a través del libro que por favor voltearan a ver a sus maestros y a sus maestras, que los escucharan, que también escucharan a los padres de familia, que escucharan a los niños. Tengo el caso de una niña de 15 años que a mí me dio muchísima tristeza cuando la entrevisté, porque yo le dije, ¿tú por qué crees que está sucediendo esto? Y ella me dijo, porque estamos solos. ¿Cuál crees que sea la solución? Que los adultos hagan algo. Dije, ¿por qué no denuncian? ¿Por qué ustedes no denuncian? Porque si denunciamos esto se vuelve peor, nada más que más silencioso. Entonces, ellos se están sintiendo solos y están allá afuera viviéndolo cotidianamente. Yo sé que muchos de nosotros estamos pensando, bueno, pues es que la verdad esto ha sucedido siempre. A mí en la escuela, cuando yo era joven, me tocó también que me bulearan, pero hoy tiene dimensiones diferentes. Nada más les voy a poner un ejemplo, uno muy pequeñito, pero antiguamente si te pedían la prueba de amor a través de una fotografía, era típico que te decían, oye, bueno, pues la prueba de amor, mándame una foto tuya sin ropa, etcétera. Imagínense todo lo que nos tardábamos, nada más los voy a poner a que lo piensen. O sea, entre que te atrevías a tomarte la foto, después ibas a revelarla, si es que te atrevías, porque ya te iba a ver en el revelado. Y entonces tenías una sola copia y si es que la entregabas, ¿ok? Imagínense cuánto eso se tardaba, casi no sucedía, lo sabemos. Hoy en día nuestras niñas y nuestros niños lo están haciendo en las escuelas, en el baño del colegio y lo que se tardan de salir del baño a llegar a su salón, ya lo tiene toda la escuela, en todos sus teléfonos inteligentes. Después ya lo tiene la escuela de al lado y después ya lo tienen subido a Facebook, donde todo el mundo lo está viendo. Esa es la dimensión diferente de lo que ahora es el acoso escolar. A ese grado estamos hablando, personas que por un error que cometen pueden estar siendo perseguidos toda la vida. Y yo quiero decirles que el universo es increíble conmigo, porque conforme he pasado estos días, todos los días me encuentro con diferentes historias. Y justo ayer en la noche tuvimos la oportunidad, Odette Rodríguez y yo, de tomarnos un café con un amigo muy, muy querido, que no sabe ni siquiera qué voy a hablar de él hoy aquí, no voy a decir su nombre, pero yo estaba impresionada porque él, pues es un hombre que ya tiene hoy 48 años. Y la historia que nos contó ayer de cómo él sufrió bullying, yo todavía sentí en su voz el dolor, vi en sus ojos la tristeza y hasta vimos lágrimas que le salían años después. O sea, no es algo que podemos dejar pasar, sí tiene consecuencias graves. Años después, este hombre ayer en la noche sentado frente a nosotras, nos estaba contando el dolor que a él le había producido haber sufrido bullying en la primaria. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando. Por favor, esto es… bueno, para mí es muy importante que sea una… pues algo que se escuche en todos los medios. Insisto, el libro va enfocado a una solución, a educar para la paz en todos los niveles. Y eso es bien, bien importante, enfocarnos en lo positivo, cómo nosotros podemos educar para la paz a toda nuestra sociedad y estoy segura que lo podemos lograr, porque el camino es caminar hacia la conciencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Y bueno, pues espero que les guste el libro, que lo lean y que, por supuesto, se lo platiquen a todo mundo para que entonces tengamos más personas trabajando para la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, le pedimos que estuviera acá al frente acompañándonos a José Miguel Pérez Porrúa, pero no quiso estar acá, es el director de la editorial Porrúa. Pero bueno, muchas gracias por llevar este proyecto de la impresión de este libro y tenerlo en las librerías de tal forma que pueda ser accesible. Espero que también el precio, cuando yo lo compré, costaba ¿qué? ¿150 pesos? ¿160? 160. Bueno, yo compré porque regalé un montón, entonces me dieron ahí un precio especial por mayore. Sí. Pero sí, se encuentra en todas las librerías. Se encuentra en todas las librerías, me parece que se puede usar de manera colegiada, entre las familias, prestarse, qué sé yo. A ver, sin demérito de que lo puedan comprar, evidentemente. Yo quiero hacerles, antes de irnos, una pregunta para que las tres me lo contesten. Vamos a empezar al revés, primero con Cristina, después con Odey, terminamos con Hilda. Ahora, denme de manera breve su opinión respecto del protocolo que la Secretaría de Educación Pública diseñó como una respuesta al fenómeno del bullying que se convirtió en una verdadera presión a la SEP y que finalmente dio como resultado una respuesta de emergencia. Yo tengo mi opinión, pero quiero escucharles a ustedes en su opinión. Empezamos contigo, Cristina, por favor. Bueno, en el transcurso de, insisto, todo este tiempo que he estado dando las conferencias, lo que yo he escuchado de los profesores es muy contrastante. Hay unos que consideran que es muy bueno y que lo pueden utilizar y que lo pueden poner en práctica y hay otros que lo consideran que no. Yo creo que lo que está faltando es como más difusión de cómo podemos manejarlo, cómo ellos pueden utilizarlo, cómo ellos pueden manejarlo. Yo creo que la Secretaría de Educación está haciendo una labor importante. Conozco a las personas que están atrás y están haciendo todo lo posible para que esto se frene. De hecho, quiero decirte que me invitaron a participar también con ellos. Quieren que yo esté escribiendo un blog y quieren también un poquito promocionar el libro, que me parece que para mí es una oportunidad increíble. Yo creo que todas las cosas que se hagan en conjunto, pero que sí se pongan en práctica. Lo que yo me encontré o me he encontrado en el transcurso de todas estas conferencias y todo este platicar de cerca con los profesores es que algunos tienen las herramientas, pero no todos saben utilizarlas. No sé qué está pasando, no sé dónde falta el click, no sé si falta alguien que se siente con ellos y les diga el cómo, insisto, yo por eso puse el cómo, pero algunos dicen que sí lo tienen y otros dicen que no, y que eso es con lo que yo me he encontrado. Muchas gracias, Cristina. Odette, ¿tu opinión? Senadora, sí, con mucho gusto. He tenido la fortuna de acompañar a Cristina Jauregui a la mayoría de estas presentaciones, y no es que a todas que se han hecho estos profesores y algunos que tienen que ver directamente con la Secretaría de Educación Pública. Y justo le dio ella al clavo de lo que yo quería comentar, no todos saben cómo utilizar el protocolo, y fueron algunas de las cuestiones que ellos manifestaban y trataban de decirnos. Considero que es capacitación lo que falta, decir cómo específicamente, pensando en el bullying, porque no sé qué otros parámetros tengan estos protocolos, pero pensando en el bullying, sí se puede hacer un esquema específico, hacer cursos y acercarse directamente a los maestros para que tengan la solución de hablar con los padres de familia y hablar directamente con los directivos, porque es un error estarlo escondiendo, es una realidad que México es el número uno en bullying, y la única clave que nos está faltando es saber cómo hacer la solución correctamente. Muy bien. Muchas gracias. A ver, Hilda, ¿tú cómo ves? Pues mira, yo lo que creo, senadora, es que hace falta una muchísimo mayor difusión sobre los contenidos, más que sean buenos, que sean malos, como toda una herramienta mayor difusión. Hoy todavía me encuentro con muchos de los casos que desde los profesores, desde los directivos no saben qué hacer, no saben qué hacer, y de pronto no saben qué hacer ni en la parte normativa, ni en la parte de acompañamiento a los niños y las niñas, y se desconoce totalmente que haya un protocolo o un manual para que puedan dar atención. Entonces, yo creo que también tiene que ver un poco en la revisión del manual, del protocolo, en los contenidos, pero también cuando existan, pues que esto sea difundido. Yo creo que también hay muchísimas más herramientas, yo incluso lo veo con algunos productos de Conapred, que hemos estado trabajando muy de la mano, por ejemplo, la colección Quipatla, muy de la mano con la SEP, difundiendo en todo momento, haciendo, y todavía, aunque tenemos documentado que todas las bibliotecas de aula del país, todas tienen la colección, hay escuelas donde no se conoce, y que es una herramienta más en el caso de no discriminación. Pero falta muchísimo más difundir, y pues yo creo que este proceso también de sensibilización y de estar colocando en la agenda pública, pues es fundamental. Claro. Bueno, voy a terminar retomando una parte del libro que me gustó mucho, prácticamente al final de las recomendaciones, la recomendación al gobierno que Cristina apunta. Dice, leo textual, un buen gobierno es el que busca el interés general, la equidad, la participación ciudadana, respeta los derechos humanos y el Estado de Derecho. Un buen gobierno es el que busca lo mejor para sus ciudadanos. En febrero de 2008 se anunció que las clases de civismo y ética regresaban a las aulas de nuestro país después de 25 años de ausencia. Esos niños, niñas, adolescentes que no recibieron educación, en esos rubros tienen más o menos 30 años, son los que están en todas las áreas de trabajo de la sociedad, son los padres de los niños y niñas de hoy, es una generación que no aprendió sobre ética y civismo. Y estas materias forman, sin duda, dice Cristina, mejores ciudadanas, mejores ciudadanos, personas responsables, personas respetuosas. ¿Cómo pueden pasarle a las siguientes generaciones este aprendizaje si ellos hoy no lo tienen? Bueno, me parece que es una reflexión muy puntual que nos invita a seguir pensando, reflexionando, discutiendo, debatiendo este tema para que México lo resuelva. Lo resuelva desde las instituciones donde la Secretaría de Educación Pública juega un papel sumamente relevante, primordial, no hay lugar a dudas que tiene la responsabilidad, porque es la que tiene la conducción del sistema educativo en nuestro país, tanto en la educación pública como en la educación primaria. Nosotros, desde el Congreso y por supuesto el Senado de la República, las comisiones y particularmente la Comisión de Educación, que trabaja muy de cerca con la Comisión de Derechos Humanos, con la Comisión de Grupos Vulnerables, la Comisión de Igualdad de Género, pues también trabajar en la revisión, como ya está haciendo desde la Comisión de Educación, de la Ley General de Educación, para que pueda darse respuestas formales desde la ley a este fenómeno. Y claro, por supuesto, a usted que nos ve desde el canal del Congreso, en los espacios en donde usted tiene frente a una niña, un niño, un adolescente, y que sabe perfectamente bien si ese niño, esa niña bulea o es víctima, pues escuchémosles. Escuchémosles, porque como dice Cristina, las dos partes y también la que está en medio, tienen necesariamente urgencia de atención, una atención indistinta sin duda, pero fundamentalmente atenderla y no seguir haciendo como que no pasa nada. Hay cuatro recomendaciones, ella dice tener una línea telefónica y electrónica de denuncia, tanto para adultos como para niñas y niños, a la que se le dé un seguimiento, yo creo que no tiene desperdicio, a veces las niñas y los niños no pueden hablar con sus papás, con sus mamás, sobre todo quienes sufren el bullying son personas que por su personalidad son muy tímidas, son retraídas y entonces les cuesta mucho más trabajo poder mencionar la situación de sufrimiento que viven. Quizás esta línea telefónica o electrónica puede ayudar a que se animen las niñas y los niños a presentar las denuncias. La segunda propuesta que hace Cristina es regular las campañas de publicidad y los programas de televisión que contengan temas violentos, que tengan contenidos violentos. Yo creo que es un tema recurrente siempre que estamos discutiendo la ley, lo puntualizamos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, justamente atendimos esta segunda preocupación y esperemos que quienes tienen que aplicar esta ley lo hagan pronto. La tercera propuesta es los anuncios que se encuentran en las vías públicas suelen tener mensajes de violencia especialmente contra las mujeres. Estos deberían de tener contenido para todo público, ya que la calle es de todos, niñas, niños, adolescentes, adultos, de todos. No tienes perdicio esta tercera propuesta que hace. Y la cuarta, crear políticas públicas no es sólo la solución, lo importante, nos dice Cristina Jauregui, es dar seguimiento para ver que en realidad se cumplan, no se queden sólo en el papel. Agradecemos a todos ustedes la presencia y la presentación de este libro y a ustedes también mi gratitud por haber presentado este libro, Cristina, aquí en el Senado de la República, en la Comisión de Derechos Humanos. Que tengan muy buen día.